Hola, muy buenas tardes, como dice la canción de Chaney, estoy de vuelta con ustedes con la información deportiva. Que empezamos con América, Alex Escobar está feliz que no se cambió por nadie porque dirigirá este sábado al equipo de sus amores. Por ahora ese partido dependiendo si llega o no Gareca u otro técnico. El pibe del barrio obrero cumplirá este sábado un sueño, dirigir a los Diablos Rojos. Parezco un niño chiquito hermano, con un baloncito de trapo, estoy feliz de estar en mi casa donde nací, donde me crié. Agradecerle a la junta directiva por esta posibilidad de llegar nuevamente al equipo. Alex Escobar dirigió hoy su segunda práctica para el debut ante Águilas Doradas. Y ojalá Dios quiera hagamos un muy buen partido que no hemos preparado para eso y ganar, porque en América hay que ganar y jugando bien. Esa es nuestra premisa, lo otro no hemos hablado ni en ningún momento sobre esa posibilidad. Vuelvo y reitero, soy una persona que estoy en un interinato donde lo cual lo tengo que aprovechar al máximo. Como hincha americano espera que se dé la llegada de su amigo y ex compañero Ricardo Gareca. Creo que ahí tiene una posibilidad inmensa de Chile, tiene esas dos posibilidades que es la de Chile y acá con el tema América. Todo depende de cómo él y su abogado arregle la situación económica. El técnico Alex Escobar sumó hoy a sus trabajos al Defensa Central, Andrés Mosquera. La contratación número 12 de América.